¡Aplausos! De esta manera Arrancamos entonces con una cantante lírica internacional Amiga nuestra Que va a cantar una de sus canciones de una manera muy, pero muy dulce La recibimos con este fuerte aplauso ¡Gabriela Pochisky! Elegí este tema porque me pareció el que tenía más posibilidades líricas Con una orquesta Y además porque lamentablemente Como mujer que soy Viví esta experiencia Y él se fue volando detrás de otra ilusión De esas que llevan a perder la razón Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de otra ilusión De esas que llevan a perder la razón Ese vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo vi sin esperar Todo lo vi sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podría sobrevivir? ¿Cómo podría sobrevivir? Sin su calor no sé vivir Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene Por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Yo lo tenía junto a mí 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 ¡Gracias!